Este año las cosas no se vieron como realmente esperábamos, las cosas no salieron del todo en España. Pasamos de un contrato a tener otro y cosas así. Por cuestiones económicas principalmente, estoy acá otra vez. Me vine porque solamente estaba yendo al gimnasio y prefería estar entrenando un poco más también acá y moviendo otros temas de publicidad y demás, que lo estoy haciendo. Pero bueno, la verdad que está difícil, está difícil para conseguir cositas, pero bueno. Este año medio como que he tomado la decisión de ya quedarme acá, con fines de hacer una temporada del año que viene muy muy fuerte. Tenemos un proyecto muy lindo, muy bueno, con mi manager y bueno, en conjunto con mi familia. Que si Dios quiere y las cosas salen, pero el año que viene voy a tener muchas chances de hacer un buen campeonato, que todavía no sé cuál, pero hacerlo de una manera buena. Entonces bueno, apostando por eso ahora y bueno, no dejando de entrenar, que es lo principal. Ahora tengo una moto con la que puedo estar entrenando un poco, así que la verdad que contento que estoy acá y pudiendo disfrutar un poco del pueblo, de la familia y por supuesto seguir dándole a la moto, ¿no? Ezequiel, ¿te sentiste un poco molesto por esta, digamos, no posibilidad a última hora de poder estar en MotoGP aquí en Argentina? Bueno, realmente ya empezó a principio de año que tenía un contrato firmado con un equipo para ser el campeonato del mundo. Obviamente un contrato con una clápsula de rescisión. Por cualquier motivo que sucediera, el presupuesto no apareció. Entonces, bueno, ese contrato se rescinde. Luego me llegaron de otro equipo, el equipo últimamente me dijo que no. La verdad que bueno, fue todo un poco complicado este año. Hice la primera fecha, que mi manager me trató de ayudar y hacer la primera fecha con un equipo que se llamaba Palmetto Racing. Y la verdad que fuimos el fin de semana antes de la carrera, di dos tandas de 30 minutos con la moto, que no la conocía. Y me fui a la carrera y las cosas así no se pueden hacer a ese nivel. Van todos muy, muy rápido y bueno, después en carrera, venía siendo una buena carrera. Podría haber terminado sexto, séptimo, que no era lo que quería, pero iba a ser un buen resultado para las condiciones con las que había estado. Y forcé de más y me caí. Y bueno, desde luego ya no hice la segunda fecha del campeonato de español, ni la tercera. Y bueno, fue cuando tomé la decisión de venirme y empezar a mover cosas acá en Argentina. Que en España también está la cosa bastante dura y hay muchos pilotos de español allá por ahí arriba. Así que es complicado de conseguir cosas ahí. ¿Te queda la puerta abierta, las posibilidades, digamos, de que seguramente el año que viene volver a España o algún otro lugar de Europa? Sí, la idea es de volver a Europa. Me gustaría mucho volver a España, por supuesto, de poder hacer, no sé, o el campeonato de España o el campeonato de Italia. Incluso estoy mirando algún campeonato del mundo, pero bueno, todavía no tengo nada confirmado. Si bien las ganas están, hay un proyecto para poder conseguir el presupuesto y demás. Que es lo principal en esto. Yo, como ayer hablaba también con otro chico por la radio, que nada, que necesito la chance, o la oportunidad, no la chance, sino de poder estar bien entrenado. Para sacar lo que realmente puedo dar. Sinceramente, si bien el año pasado subí el campeonato del mundo, que di muchas vueltas, fue todo bastante rápido. No conocía la moto, tampoco tenía entrenamiento, iba directamente a la carrera y en el mundial no hay tiempo para nada. O sea, son dos tandas de 40 minutos que se le pasan como si nada. Y bueno, se complica la cosa. Pero bueno, estamos con este proyecto para el año que viene. Que si realmente lo puedo hacer de esa manera, yo creo que puedo dar un salto muy grande en cuanto a mi carrera deportiva. Y bueno, ¿por qué no estar ganando en algún campeonato? Estoy seguro que se puede hacer. Exactamente. Ezequiel, la pregunta es, por ahí la gente, tus amigos, tu familia, nosotros los medios nos preguntábamos. Bueno, ¿podrá estar Ezequiel en este año 2014 lo que resta en alguna competencia en Argentina o en la zona? Bueno, recién charlado en Gumbó, a ver, invitaciones he tenido, algunas carreras. Se está por hacer otro campeonato de Supermotard, está el campeonato argentino de Supersport. Hay alguna carrera de Motocross, de Olo, bueno, hay muchas carreras. Por el momento voy a estar un poco parado. Quiero enfocarme al entrenamiento, nada más. Si me dan alguna buena oportunidad de ir con una motito linda o con un equipito para alguna carrera, la verdad que lo haría, no tendría problema. Incluso este año se hace el Ibero-Meticano, otra vez, en Colombia. Y ya tengo la invitación y todo, pero bueno, todavía no sé qué es lo que vamos a hacer. Esa carrera es en noviembre. Después, bueno, empiezo otro campeonato de Supermotard acá en Argentina, por agosto creo, en Santa Fe. Estaría bueno hacer alguna carrera de esas. El problema es que ahora esta moto que tengo es 250, no está para esas carreras. Así que bueno, también depende un poco de si consigo alguna moto o algo por el estilo. Pero bueno, como te decía, por el momento quiero hacer hincapié en estar bien entrenado. Y bueno, afrontar las cosas que se pueden venir para el resto de la temporada. Si llega a salir alguna oportunidad, que es difícil, pero si llega a salir, nunca digo nunca, de estar bien preparado. ¡Gracias!